esta tradición comenzó cuando me entregó unas tazas, pero si tengo que abrir la llave creo no, tengo la llave ahí, no venga vamos a hacer lo que hicimos allá me lo llevo todo no, claro a mi ayer Crowell me dijo, ven con la llave digo, ven con arma que ahora viene un enfrentamiento, no se que, y lo que viene es un puzle hay que ser, ahora me ha bajado ¿no? ¿porque te ha bajado? corre corre venga, hoy no es excusa eh, allá si estaba cansado y no me apetecía a mi tampoco, ni lo chao vale digo denar vale, vamos a hablar con detenimiento mensaje al nuevo cabeza de familia en serio estoy enhorabuena sir Alfred por su sucesión como cabeza de familia de los Ashford por lo presente le regalo un jarrón de luz, siguiendo la tradición de los Ashford como debes saber, esta tradición comenzó cuando le entregó una taza de té de oro conmemorativa a Verónica bueno, Verónica sabemos que es la de la izquierda como fundadora Stanley y su hijo Thomas, segundo y tercer cabeza de familia respectivamente también recibieron tazas de té similares esperaban alcanzar la gloria que Verónica ya había alcanzado antes que haya la posición de cabeza de familia pasa entonces a Thomas a su hermano gemelo, es que me parece que Stanley no o sea, la sucesión no es lo de cabeza de familia, no que si no, Stanley habría que saltar, porque Thomas es el que fue cabeza de familia sería Verónica, Thomas a su hermano gemelo, Sir Arthur hostia entonces serían los hermanos gemelos primero, estos son gemelos Stanley no me entiendo una puta yo me estoy volviendo loco Stanley fue el segundo y su hijo Thomas segundo y tercer padre sí, pero lo que quiero entender es si son solamente porque Thomas o sea, Stanley no fue cabeza de familia fue el hijo o sea, Thomas fue Perónica Thomas y luego pasó a su hermano gemelo Sir Arthur esa fue la época de la guerra primero entonces a ver ya, ya, pero ayer le pusimos 20 veces eso y no funcionó estoy buscando donde tenemos la falla porque porque después sería Verónica luego la foto de uno de los viejos con una taza de té que solo hay uno hay un viejo con una taza de té o sea el de mediana edad supongo yo que será o sea, Verónica el de mediana edad ya, bueno, luego Stanley y luego de los gemelos yo esto no lo entiendo porque pone la posición de cabeza de familia pasó entonces a Sir Thomas Sir Thomas que es el hijo de Stanley pero que yo sepa no tuvo jamás y luego no sé si se ha traducido mal pero pone pasó entonces a Sir Thomas a su hermano gemelo Sir Arthur de quién coño me ibas hablando es que Sir Thomas no nos han dicho que tuviese gemelos que Stanley tuvo dos hijos gemelos entonces Stanley es de los gemelos claro tiene que ser eso vale, Stanley entonces el primero Verónica Stanley y hay que saber a ver es que no nos dan no nos dan pista de Thomas pero Thomas no sabemos quiénes son gemelos pero yo los caretos no los veo pasó un poco después a Sir Edward su abuelo vale vale el viejo tiene que ser entonces Verónica Verónica Stanley que sería de los gemelos vale sería Verónica Stanley y el hijo y el hijo Thomas tiene taza un gemelo y tenemos que buscar otro que se parezca mucho al Thomas pero es que yo no he visto que se parezca al Thomas no 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 espérate vale hay que buscar después de Sir Thomas vale espérate vamos a echar un vistacillo vamos a leer esto bien a ver que pone bien un candelabro blanco hay algo escrito en la base en memoria de los sucesores sucesores no cabezas de familia pero el cabezas de familia lo cogió vale tiene que ser primero Verónica luego este que es el Stanley dos hijos pelirrojos ¿no? ponéis de taza hay que buscar de la taza los sucesores los sucesores no no especifica lo de cabezas de familia sucesores no 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 ahora lo de alessandr no 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 pero que no alessandr ashford no 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 eso eso es una pista es verdad vamos a buscar de candela este es del candelabro y este como dijimos ya tiene que ser este es un gemelo este es el hijo de una de las tazas bueno hay que buscar al tercero de la taza que creo que es este este es de la taza este es el pelirrojo una de las hermanas gemelas y hay que buscar el otro pelirrojo no, espera, si no, si, vamos bien, venga ahora vamos al otro pelirrojo que es este pues macho no se parecen una mierda vale, y en teoría el foto de un hombre de pelirrojo en un plato un plato de porcelana, este no tiene taza de té no, no, son todos pelirrojos, yo creo que este tendría que ser el orden, ahora creo que con la mente más despejada espérate el del candelabro tendría que ser el último, no yo son estos, este es el abuelo, que es el el abuelo que sería el último, no este es el último, no no, espérate, vamos a comprobar quiero que salga la primera, si puedo ser porque me voy para allá, si tengo yo los documentos bueno vale, verónica puesta Stanley con los gemelos puestos uno de los gemelos que toma y tiene una taza puesto, que es pelirrojo y tiene una taza puesto listo y luego sería Artur que también es un hermano gemelo, pelirrojo también le hemos dado y ahora paso después a seguir Edward, el abuelo o sea marcamos el abuelo y el último el candelabro pues ya está ya lo tendríamos el candelabro va a último a ver si lo hemos acertado si no sigue el legado de Ashford, revela el verdadero maestro si si las peores del mundo mundo viva rive españa cabrones y la españa cabrones jarrón coger jarrón de barro, si romper jarrón de barro y allá dando huertas aquí tiene que haber algo parece que hay algo dentro lo rojo o no supongo yo que dentro de la tendrá un enfrentamiento de los gordos vamos a coger vamos a coger esto no una pinta de se valía la mundial no me gusta llevar no, vamos a aguantar pero no me gusta llevar el esta si bueno si venga vamos tengo que dejar algo a ver hay que dejar cosas aquí voy a voy a voy a bueno venga vamos vamos para arriba cabrones por favor verónica digo verónica claro concéntrate es que solo tengo la pistolita para matar bichos cacotas estoy por tomarme la medicina no no eso está limpio es verdad esto me lo había cargado antes estos son nuevos estos se han activado estos se han activado estos se han activado porque antes de disparo vamos a gastar las balas a ver si me puedo ahorrar algo no 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 ahora no me ha quedado mira toma viento la de eso vamos a gastar flecha es que esto va a ser y fatal vamos a adaptarse a ver si hay dos, hay tres nada, pues escopetita bueno, flash hay más pues estos no me aparecieron, no? yo no recuerdo que me aparecieran estos los de brazos ya está quedé para rápido no le he dado? no le he dado? me lo he cargado? joder bueno, por lo menos esos que no hemos ahorrado con la medicina pues voy fatal, como venga un monstruito o algo y ahora había zombies bueno, intentaremos esquivar como tengo los prates y aquí arriba no hay una plantita que ruidos que ruidos que ruidos hijos de putin uy uy vete por macho ay no, 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 no no, no, no no, no, no que no no, no no, no dejad la camofita uy pobrecita hostia aquí hay otro aquí hay otro y este me pilla aquí hay uno que siempre me pilla no está mal yo lo veo bien para para creer a ver a ver pero déjala que no quiere nada con tío tío guarro no hay otro no más que aquí no hay zombies a ver a ver este cuál irá bueno vengo a saltar un escarabajo Vale, aquí ya no hay más nada, ¿no? No, no hay que hacer nada Vámonos No, corre, no, corre, mueve el culito ese que se te está poniendo tan duro Madre mía, la de pasada se está dando por aquí Se le van a poner los glúteos para abrir masa No puede ni andar bien, está como medio escocida la pobre ya Ah, yo creo que llevo con los pantalones para caer a las 29 ahora Ahí, conciente de aclar Venga, vamos a ver el disco ahí No sé, o habría cuáles de mí, ¿no? No sé A ver No, no es una música turbia, ¿no? Está cerrado, está abierto Ah, por favor, Claire, conciéntrate un poco Yo creo que aquí arriba salía alguien Chungo Mira Claire está acojonada ¿Qué chungo es esto? Madre mía ¿En serio? Claire no puede saltar eso e investigar No puedo salir, ¿no? Ahí está para bajar ¿Y esto qué es para subir? Ah, vale, por aquí, por aquí Bueno, a ver ya Nada útil Vale, que no se nos olvide nada Bien ¿Ha subido? Sí, claro, he subido, claro Sí, he subido con agua Viviendo cosas guays Como un armario de mierda Y un jarrón de mierda A ver, abre el armario A ver si hay algo Un cuchillo ¿Qué es eso? Una libélula Tomela A mí Libélula Trans Ha cogido libélula de plata La han enseñado de forma que se pueda Que se pueda quitar la ala Quítala Claro Una llave Han quitado la ala De libélula ¿Y qué es ahora? Libélula de plata Una llave O qué es Un cuchillo De la muerte Vale Te voy a comprar Hombre No sé Ya que era una persona retorcía No Eso Es un cuchillo No Eso no Un torso Eso Un torso Una persona deformada El torso Ese Es anamórfico Un torso Un torso En 16 No van Vale Aquí no hay más nada Hay que poner La libélula O qué Parece que la cerradura Es la parte de la boca A ver No puedo hacer Tan obvio Pero No Se va a colocar La escalera En su sitio Madre mía Y no hay Un poco Unas cuantas balas Están no realistas Hombre Esta gente Tendría que tener Armas Por todos lados ¿Qué no? Posiblemente En el cielo No encuentro De hadas Parece que no hay Nada raro En ellos Hay una planta Contra Se me había escapado La planta Esto es eufórico Los perones del mundo Y el reloj Tiene algo Seguro que no me dejo Más nada guay Tan obvio Me dejo Más nada guay Me dejo Es molto Sin Esco Deja Seguro que no hay A ver, antes de grabar, vamos a explorar a ver los libros que yo leo cuando voy a consultar datos técnicos. De química enciclopedia, no de química, de quimicifa. Eso que es un periódico, ¿eh? Hay un papel ahí, cógelo. Recorte de periódico. Una niña superdotada de 10 años se graduó la primera de su clase en una prestigiosa universidad. ¿Cómo? Pero sin pasar por la guardería Pinete. No puede ser. La multinacional Umbrella de química, de industrias químicas, le ofrece el puesto de investigadora al jefe. Pero con 10 años. Porque era... ¿Qué clase de locura es esto? O sea, no va a pasar ni siquiera por la guardería Pinete. Y ya es jefa de una industria química industrial. Diferente de artilugia. Nada útil. ¿Ahí hay algo? Le pagaría... Le pagaría... Le pagaría, ¿eh? Ah, macho. Ahí arriba hay algo, ¿no? Hay un libro. Estoy viendo un libro ahí arriba. Creo que lo mismo hay que cogerlo. Espérate. Es como un libro algo, ¿no? No puedo subir, ¿no? La muñeca, va. Vamos a mirar la muñeca antes de grabar. La muñeca me pone, ¿no? ¿Se puede coger? Así ya está. No. No se puede. ¿Has visto cómo hacer el Moonwalker? Mira, vamos a hacer el Moonwalker. El baúl, ¿cómo lo llamo? ¿Es para guardar cosas guays? Ah, sí. Ah, pero que no es un baúl. Que es una caja. No es un baúl. Ah, que yo creo que no es un baúl para guardar cosas guays. Como armas. Hormiga de... Porfebrería. Guau. No se ha engañado porque... Ahí tengo más spray. Bueno, vamos a coger el libro obvio que había que cogerlo. Memulando de Alfred. Alfred es el idiota ese que nos ha tenido ahí entretenido. Con el puzzle más tonto del mundo. Alexia, mi hermana, es superdotada y posee una belleza sin igual. Lo es todo para mí. Por ella superaría cualquier obstáculo y arriesgaría mi vida. Por ella debo reavivar el nombre de los Ashford que cayó en desgracia con mi padre, Alexander. Ah, era Verónica. Esta es Verónica. Pero, a ver... Estos son los gemelos. Y ninguno salió normal. Los dos tienen aparatos Transformers. Devolveramos la gloria a nuestro nombre. Después construiré un palacio solo para Aristócrata. No puedo dejar que la plebe mire a mi querida Alexia. Aquí he dedicado mi vida. A quien he dedicado mi vida, perdón, perdón. Reina el mundo como una soberana. Yo soy su humilde vasallo Transformer. Ese es mi sueño. Y qué bonito será. Esos logros serán la prueba de mi amor por Alexia. Es la razón de mi existencia. Todos los demás son insignificantes. Y pronto se postrarán ante Alexia y ante mí. Pero plancha braga o plancha con calzoncillo. Que yo sepa, la familia de este solo tuvo gemelos. A ver, y estos son... No entiendo. ¿Estos quién coño son? ¿Estos qué mierda son, Camber? A ver, por culo. Ya, no sabemos ya toda la línea... A chocar. Hombre, esa es la prueba que necesitábamos para irnos de aquí ya. No los locos, ¿eh? No hay nada más ahí arriba. A ver si hay ahí una peseta o algo. Una moneda 25. Va, chalas, va. Vamos a grabar. Ahora vivo. Bueno, sí. Para guardar se necesita... Pues no veo por lo que... No, no me jodas. No, no me voy a jodas. Vamos al principio a través. Pero si hay ahí sin datos, ¿no? Bueno, venga, vamos a darle caña. Vale. Vámonos. Ahora, de munición tenemos... Nada. No tenemos una mierda. Tenemos dos... Cartuchos de escopeta. Y tres cartuchos de veneno. O sea, tres de fuego, dos de fuego y tres de veneno. Y me llevo encima, ocupando un espacio, los... Los restos de tinta. A ver, esperamos que no nos haya mucho zombi. O mucho lebre. Hombre, abuelo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te vas al cole? Digo, el día, el día libre. Hoy no hay cole. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Vale. Vale. No le he cañado. ¿Qué? ¿Cómo bajo? Ah, vale. Es verdad que se ha colocado de forma que ahora para bajar, bajamos por la otra habitación. Eh, creí que había que colocarlo en el mismo sitio. Vamos, vámonos. Chao. 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 Ahora estamos en la otra habitación, ¿no? Chao. Hombre. Transformer. Al fin nos conocemos. Es una pena que tenga que despedirme tan pronto. Por honor de los Ashford, tengo que ir. Ay, que se ha pegado en cuestión. Espera. Ya sale, este es el payaso de la tele. No hay mucho disparante de preguntar a la marrana esa. Se ha acabado. Traje ya. Si tú, dame la matralleta. Está bien. Pero si no, le da nunca. Estoy bien, solo un recuño. Vamos, claro. Debo que mi interior es esto. Hostia. Este está reventado. Ah, bueno, aquí. Bueno, aquí. Bueno, ahí. Bueno, ahí. bueno, no, el de playstation 2 no da igual, o sea, salió en una versión llamada, de hecho creo que es la que salió y habrá jugado en la X, que no, no, bueno, pero ya lo sabíamos, tú y yo ya lo sabíamos era la X la que tú jugaste, que habían cambiado a Leonardo DiCaprio, lo habían cambiado, no es igual, no es igual y tenía algunas cosas, algunos vídeos habían cambiado, lo habían hecho con mayor definición y tal, yo me he enterado de que cuando salió la de playstation 2 en Japón, se vendió también el code, el Resident Evil code de Verónica X, también para brincar, yo no sabía, no sabía que habían sacado este, lo habían corregido, pues la han metido, o sea, tenía más vestuario, más trajecitos, más charradica, o sea, exactamente igual no es, por ejemplo, lo de Leonardo DiCaprio no está, espérate, estoy estupendamente, no vamos a concentrarnos un poco la puerta secreta ya la hemos usado, pero bueno, vamos a usarla, a ver si hay algo en la otra habitación que la acabamos de usar, por el vídeo, yo no, ha sido el vídeo automáticamente, yo creo que no podemos usarla vamos a usarla, vamos a usarla, vamos a usarla, y aquí que hay, no hay nada, 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 no ¿Dónde le eché esto? Esto va a ser comecoco Apararse por un sitio y luego por otro ¡Qué clase de casa de locos! Bueno, pero a mí eso me pasó con los... Muy largo y muy bueno, muy muy bueno No se hace nada pesado Y está muy bien equilibrado el ritmo El ritmo del juego está muy bien El diseño de nivel es muy muy bueno Porque... ¿Qué abajo? ¿Es que hay un zombie abajo? No puedo Hay un zombie Pero bueno, porque no puedo bajar No, por culo, ahora sí puedo bajar, ¿no? ¿Qué? Ahora Uy, el vómito de la muerte He gastado una de las balas que tenía Como me salgan bichos, yo he pasado daño, ¿eh? Yo huyo Como lo que soy, un cobarde Este está muy chulo, ¿eh? De lo mejor, no te voy a decir que sea mejor que reside en Evil 2 Porque reside en Evil 2 Tiene muchas cosas ecónicas y malvadas Pero este... Lo que comento El ritmo sobre todo está muy bien equilibrado Entre acción, pasaditos, exploración Está muy muy bien Muy currón Son los fundamentales en el mundo de juego, ¿eh? ¿Y ahora qué? Quiero cazar Pago más de lo que hay Corriendo Tengo las pruebas Me falta una prueba Puse la otra, ¿no? Pero no, no, espérate, espérate Pero pusimos la otra, ¿no? Este, bueno, es que claro Yo este no lo he rejugado Espérate Espérate Voy a grabar Ya sé que estoy grabando muchas veces Pero por si a más que me ahorro todas las zanitas estas Si me matan Vamos a grabar Guardo Todas las zanitas Generalmente Es que también quiero más Es la rejugabilidad Porque no sé que hay una de las cosas buenas Que tiene Que de su diseño La narrativa Y todo lo que tiene Es la rejugabilidad Es el juego de Eten No siquiera es Eten O sea Conseguir todas las chorralas Del tofu Todo eso Voy Voy sin nada de munición Voy a coger el cuchillo Porque con la ganzúa No puedo hacer nada Bueno venga Vamos sin cuchillo De todas maneras Te van a matar igualmente A veces se me olvida la parpadea Cuando están mirando un bonito Me he concentrado He grabado, ¿verdad? No llevo Bueno, venga En Resident Evil 6 ¿Tú has jugado el 6? Yo el 6 lo dejé En las primeras dos horas No porque me disgustase mucho Sino Porque parecía un juego de acción No parecía un Resident Evil No me enganchó Ah, el 4 Claire, dime, dime Deben ser supervivientes Sacamos de aquí también Yo del 4 Me lo he pasado Una vez entera Y luego estaba jugándolo Con el traje Noid Con el traje clásico De los años 30 De detectives Y ahí lo dejé Lo jugué La Wii Me lo pasé muy bien La verdad que fue muy chulo Y como al 4 Pues yo al Resident Evil 6 Y eso Que a mí el 5 También me gustó mucho Y ese me lo acabé Por lo menos Todas veces me lo acabé Me encantó Por lo menos Se metía mucho Con el 5 Pero yo el 5 Me encantó No es A ver No es un clásico Como este Porque es que este Es la jugabilidad De Resident Evil 2 Muy Muy refinada Bueno Me he concentrado un poco Espérate Que estamos en una parte guay Estamos en una parte guay Pero es que este Es muy largo Y se juega muy bien Después de este Ya las cosas cambiaron Bastante Es una izquierda ¿Verdad? Muy bien Me recuerda a Dino Crisis Oye Dino Crisis Tiene un final muy ridículo Ahora que A mí no me disgusta el cambio ¿Qué? Hostia Me va a pasar Segundo cegué ya ¿No? La click La click La click La click La click Hostia ¿Eso qué es? Cogelo No podemos desplegar A menos que levantemos Esa puerta La palanca Esa es la palanca La palanca Vale Tenemos Uno de escopeta Y tres de veneno Vale Macho No hay munición por aquí En serio Voy a guardar Voy a guardar Me da igual Hostia Me cago Por aquí Vete Por aquí No hay una caja Aquí Joder Vete Vete Ahí hay Ah Que hay un DC Vete Que si Vale Vale El 4 Me lo pasé muy bien Lo del 5 Con el move No 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 Pues lo vamos a jugar Lo vamos a jugar Aquí Claro Si no te apetece A mi Yo A mi Me encanta Cerrada Fíjate Y como le eche Por donde salgo No Por ahí Venga Vamos a intentar La gastar munición Que había un baúl Me cago en lo malo No No De todas maneras No me hace falta El baúl No Da igual No No importa No 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 Me va a dar Nada No Creo que Es que Iba a la Zombie Esto Joder El control La R5 Está mucho A mi me gustó mucho Y como juego de acción A mi me lo pasa muy bien Y no está diseñado Para usarlo Con un sensor de movimiento No No te iba a salir bien No le iba a salir bien O sea Adaptar un juego Que no está diseñado Para eso El Resident Evil 4 Bueno Tenía un dester Pero El tema de usar La Wii La Wii Que funciona muy bien Pero Resident Evil 5 Juegarlo con mando Un juego de pago Está chisteando Más guarda Venga allí Hombre Pero bueno Cada uno Que disfrute Lo que Que disfruta Si tú Te lo pasas También Con el move Si Va Resident Evil 5 Es muy De la hornada Nueva Así que Y esto es nuevo ¿Dónde le eche esto? ¿Esto qué es? ¿Y esto dónde va? A ningún lado Voy a tirar al agua Y morirme De una punta Espérate Voy a mirar por aquí A ver si hay algo Bien Mucho caer No es para él Muy bien Muy rico Y munición Que me coma Este aparato Controla la presión Del aceite del puente Pero ¿Puedo hacer algo Con esto? No 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 Pero un momento Un momento El si Vengo de ahí Espérate No he visto otra puerta Creo que Que no hay otra puerta Simplemente Que han guardado Aquí algo Ay mira Aquí hay una llave Coger Llave de aeropuerto Y a estos Tienen una pillada Que se van a levantar Todos Pero Si lo único Que tenía que hacer Era levantar eso ¿No? La llave de aeropuerto Vete Vete Me parece que me he ido Muy pronto ¿No? No veo ninguna salida Ni nada La salida Claro Examina Examina La Ah Te refiero a la llave Pérate 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 Vamos a examinar la llave Una llave Es decir La llave de una puerta Una llave para el motor Una etiqueta K4Z Ah vale Que no sabía yo Que necesitaba La llave También No solo necesitaba El puente Sino La llave Del avión Corre Clark Corre Maldita Pobrecita Tiene que estar Ya los muslos Más rozados La pobre Hostia No había que hacer Mal nada Ahí No Muy bien Pero Donde Cozona Pérate Pérate No sabía Que el puente Que movío Era Este puente Y como leche No lo había pillado Lo que he movido Era esto Pero A ver Y aquí hay algo Interesante Hay que hacer algo Aquí Era esto Yo no recuerdo Donde había que poner Una llave Pero Ok ¿Dónde voy? Ah Que hay aquí Leche Menos más Que le han puesto Una contrarreloj Como hubiese puesto Atacado Los nervios ¿Dónde estoy? Claro que veo Joder Hay munición Creo que hay munición Por ahí Madre mía Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas Para curarme ¿No? Ya te voy a coger munición Claro que sí La que sea Será muy bonito Y muy rico Que la que disfrute Disfruta Disfruta mucho De tu De tu fin de semana Ahora Siempre Bienvenido Y muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias Por pasarte Y Por si las moscas Pasa lo que fuera Os agradezco mucho La polla Que me habéis dado Este año En el canal Y que os hayáis pasado Por aquí De más en cuando Igual Igual que el soca El soca Yo sé que el pobre A veces no puede Ni abrir las hojas O de los cachos A ver Muchas gracias Por pasarte por aquí A ver La maleta ¿Dónde está la maleta? Qué maldita Son las cajas ¿No? ¿Dónde está la caja esta? Y las balas Y las balas Sí Pero es que Están reescondidas Bueno Esto sí viene bien Porque como tengo El arma modificada Me están dando Muchísimo Para curarme Me estoy asustando Un poco Este aparato Controla el aire acondicionado Ahora podemos Pasar por ahí ¿No? ¿Y qué hago? Hay por aquí algo Ah aquí sí hay Hay un baúl Voy a dejar Ahora Si me matan Tengo que coger Las cosas de nuevo Pero Pero Es que Están juntas Claro Pero tú puedes No Es por el otro lado No No es más Que le han puesto Una contrarrela Pero no puedo moverla Pérate No me deja No puedo empujarla A ver si Por el otro lado Entrando y saliendo Se activa A través De empujar Voy a salir Y voy a entrar A ver si Por lo que sea Se ha colocado mal Porque ha hecho Como el amago Pero Ah vale Que tengo que empujar Esta Vale Vale No ¿Qué quieren que haga? Vale Se ha reiniciado El puzzle Vale 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 Ahora Porque Esto no se me empuja Por aquí A lo mejor Me tengo que montar Encima Y empujar Para otro No Antes Me ha hecho Lo mago Pero No 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 Vamos a intentarlo Antes Me ha hecho Lo mago Que leche Que hace Porque No puedo agarrar La caja A ver Como empujar Mal Leche Por ahí KD Ah que problema Es puñetero No Lo ha hecho La empujar Un poco Pero No puedo Más nada A ver Si por la esquina Esta Por aquí A ver Solo Lo podemos mover vale, a lo mejor va de eso, es que ese poquito no entiendo nada espérate, vamos a reiniciar otra vez a ver, vamos tranquilamente a echarle un vistazo wow, osea, me puedo montar encima, incluso para empujar, no se puede, me voy a montar aquí no, la cosa es que, no se, tengo que hacer para quitarla de arriba espérate, a ver si me puedo montar encima de él no, a ver, hay un palo, eso se puede coger a lo mejor hay que hacer palanca o algo, no tengo ni idea, te juro que yo ya estaba, así espérate, por ahí no, porque se supone que es para la derecha macho, yo me quedo, yo me quedo bloqueado en la parte más corta del juego ahora porque si, me lo puedo explicar ahora si, antes no, ahora si, ahora que no bueno, ahora tengo que correr, ahora hay zombi y va aquí, yo paso de matar, puedo esquivar te confundio, esta calada rosa, parece rosa como se llama la cantante de rosa hostia, no me acordaba de, del atom, el hombre atómico no me acordaba de este tío, corre Claire, por tu vida, corre, que hago corre desgraciad, cuatro minutos tengo que enfrentarme yo a este, habrá que dispararle o algo, pero me van a matar mil veces y no he grabado, hostia oye, la maqueta del tanque no la hemos puesto hostia, me va, no, no no, si, no me queda otra ahí está, no hostia, y ahora que mierda hago a ver si puedo meterle cuanto a lo gordo corre, corre, corre y no puedo correr, que hago con este que no, que no, que no, que no, pero si no me deja me caché la masena bueno, si, claro que si, vamos, vamos, yo quiero pasarme esto cuando me pase esto, acabamos la sesión de haber aceptado espérate, venga, luego grabamos luego grabamos tengo que cogerlo todo tengo que volver a grabar tengo que volver a grabar tengo que volver a grabar es de allá que estoy, vamos a escogerlo todo me he equivocado esto esto se puede volver a combinar ah, si, se puede volver a combinar y esto se puede combinar me podría gastar una, verdad, pero bueno como te he quedado a esperar cuando me peguen una, me recupero que estaba probando, digo, eh yo quisí, tío ah, vaya, combinamos un segundo que pasa, y ahora porque no funciona pero bueno, que idea de empujar Venga, vamos a grabar ahora. Tengo un carrete, si tengo un carrete. Y claro, ¿cómo sabes que va a pasar? Por eso te dan para grabar. Vale, las bananas. Vamos a probar las bananas. El sistema de control ha sido activado. All personnel evacueve en 5 minutos, hasta detonación. No, 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 no. No, 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 no. sin pito, lo hacen sin pito, son como los mulos pues yo creo que lo del tanque, a lo mejor no he investigado bien, pero creo que el tanque se podía haber averiguado ya la he gastado, ya la he gastado, las flechas explosivas las he gastado con los zombies, que ya no tengo más ya corre, corre, vamos, corre, corre, eh, por aquí, ah, no, por ahí no puedo, va a aparecer al seguro otra vez, solamente irá disparándome, ay, que me he equivocado, contra, con la nerviosa, corre, que la mardita asquerosa corre pero, y esta piel la ha traído aquí tiene que aparecer, ¿no? un enfrentamiento tan repudrido, no creo que sea, el final del primer disco no, no aparece más, o ala, o que chungo, ¿no? o es, de mierda, ¿no? en el avión corre, 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 a ver, vienen los zombies, creo que había zombies, no? vale, que había dados, que no me los cargue antes, voy a intentar esquivarlos espérate que llegue, no corran corto, uy, uy, los patinetes que tienen que crear son una mierda, se tiene que buscar otra gente más guay corre, 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 corre bueno, que grave, no tengo ya más carreta como leche voy a grabar, no tengo ya la he gastado y aquí no hay caja porque ha tardado tanto, empezaba a preocuparme no hay tiempo con la aplicación, vamos bien, sacamos de aquí esta es una trampa mortal ya hemos pasado ya hemos pasado el primer video no? bueno no, no, ¿está seguro? pues entonces espérate a ver por fin ha acabado uy, que ojillo le ha echado a Claire si tú eras muy chico para Claire Claire es una mujer madura y con aspiraciones en la vida, no como tú no pasa nada uy, a Claire le ha puesto ojito espero de corazón que encuentre a tu hermano yo sé lo que está al sol que está a sacarte ah, se ve una mujer seria oh, Steve este que era pelirrojo este que era... un segundo ¿a dónde vamos ahora? voy a llevarte al lugar que quieras, Claire he oído que Hawaii está bien en esta época uy, y ligona, eh no ligona, Claire muy bien te harás que disfrutar la vida, hombre aprovecha de tener muchachos jovenzuelo hostia porque es Javier Vázquez hostia, lo que tenía está escondido, no? vea como se podía ahí había algo ahí había algo un rollo este juego aún no ha acabado se va a un Harrier que es un F14 inventado huy, pero macho espera que se abra la puerta para subir si no, no 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 nada ya no puedo guardar a ver si hay por aquí una yo no veo por aquí una caja ni una caja por ahí no 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 recuerdo que esto fuera tan... difficile en lo oscuro Yo lo pase sin muchos problemas ni algo había será que está lo más tranquilo que fuera algo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Ha tomado mucho viento! ¿Qué ocurría ser altiacerosa? ¡Oh, nada! Debido de haber una escuelacha gigante ¿Qué está ocurriendo? No sé, el avión ha cambiado de dirección solo Está en piloto automático, no puedo cambiar a control manual La avión ha cambiado de dirección solo 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 Yo no veo química en esta pareja, ninguna Está molinado o pelirroja, a veces, este pelirroja Esta es la familia de los gemelos Pinzones Lo haremos otra vez Yo voy a hacer otra ¿Qué hace? Qué guarro, eso es violación Eso es violencia Le iba a besar con ella durmiendo Pero bueno, pero bueno A la cosa Cap, con mentira Macho Le iba a pasar Venga, hombre No saben dónde están La otra gracia Pues macho, voy a pasar más frío Con la chaquetilla esta Que lleva vaquera Y esta que parece Que se ha acabado mucho Y de las ganas que salieron de la isla Ante que nosotras Entonces, eso significa que este lugar es dombrero Si, por favor, si Si, por favor, si Bueno, pues ya hemos acabado el primer disco Por fin, cuantas millones de horas he tardado Música 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 Música